El siguiente evento les llega a ustedes por cortesía de los siguientes auspiciadores. Plaza del Sol en Kissimmee unió a la comunidad y a las artesanías en un evento llamado Encuentro en el Batey, realizado por la Asociación Artesanos y Artistas Plásticos Puertorriqueños de Florida. En esta maravillosa fusión de arte, cultura e intercambio comercial, se expusieron una infinidad de tipos de artesanías, texturas, materiales y expresiones de todo tipo. Como siempre, la música estaba presente, pero esta también traía inmensa información cultural y artesanal, pues Bomba Body Dance con Jessica D'Albino nos deleitaron con su música. ¡Eso! 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 El senador del Distrito 14 de la Florida, Darren Soto, tuvo la oportunidad de entregar la Proclama al Día del Artesano y resaltó la importancia de este tipo de eventos. Y es muy importante para comunicar a la gente en la isla, aquí en Florida, y todos los hispanos y anglos en todas las culturas, nuestra cultura, de música, de arte, de comida, y nuestras mujeres bonitas, aparte de esta cultura. Las artesanías encantaron a todos los visitantes, quienes no dejaban de preguntar por las técnicas usadas, los usos de algunos elementos un tanto curiosos y otros por su precio para llevárselo a casa. Pero a muchos les llamó la atención algunos expositores que crearon sus obras en vivo, mientras transcurría el evento. Pero la alegría no dejaba de ser parte fundamental en este día lleno de esplendor, y Plenamar Latino hizo bailar al público con mucho sabor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! También recibieron la visita de dos personajes muy controversiales, que hicieron reír a todos los visitantes, don Paco y doña Chencha. Pero la composición poética de la trova contemporánea de don Manuel Oyola recreó aquellos momentos de antaño, e hizo del escenario una tradicional peña. Con la fuerza y la pasión, contigo mi realidad. Si es que manche mi ciudad, se puede ir al peón, porque nuestro patrimonio es altura y dignidad. Porque nuestro patrimonio es altura y dignidad. Finalmente, la cantante boricua Julia Estrella se presentó y animó una vez más al público con dos temas musicales que se encuentran en su última producción discográfica, Tú, mi Romeo. ¡Suscríbete al canal! Ahora todos aquellos que tuvieron la oportunidad de vivir y de disfrutar de este fabuloso evento cultural, se han quedado sedientos de más artesanías, más talento, más arte y más cultura, que alimenta el alma y nos llena de encanto, que nos transporta a nuestras raíces y nos reaviva esos recuerdos guardados de nuestra tierra y sabor latino, en forma de bellas figuras artesanales, creadas con esmero, calidad y mucho talento. Todos ellos ahora esperan otro llamado de la Asociación Artesanos y Artistas Plásticos Puerto Riqueños de Florida para su próximo Encuentro en el Batel.